Música Fue un hallazgo incidental, un chiquito tenía síntomas pero muy leves, la enfermedad hermana de Duchenne se llama Becker, que es una muy parecida pero mucho más benigna, empezamos a recolectar todas las muestras de la familia y llegamos a obtener muestra del abuelo, un señor que tenía 70 años y que cuando hacemos todos los estudios nos damos cuenta que a él le falta un fragmento muy grande del gen y este señor era asintomático, había llevado una vida prácticamente saludable y esto fue creo que el primer hallazgo en el mundo de encontrar un hombre con semejante alteración y sin sintomatología, entonces nuestra viveza en realidad es ya de decir, esto significa algo, o sea, esto se puede explotar de alguna manera, esta proteína es la proteína más grande que tenemos en el cuerpo, es el gen más grande de nuestro genoma y este hombre está diciendo que entonces este pedacito de la proteína no es tan importante porque si no tendría que tener manifestaciones clínicas severas, entonces basándonos en el conocimiento de las terapias de exonskeeping o de salteo de exon que se estaban generando, iniciándose en el mundo, los chiquitos con dujen que le faltan pedacitos de la proteína que son más chiquititos que esta pero que estarían involucrados entre esta gran parte o esta ausencia de este señor, se podrían, utilizando esta terapia de salteo de exones, corregir, agrandar la pérdida del gen de estos chiquitos pero para que tengan una sintomatología más leve. Sin embargo, aún hoy este tipo de terapia, porque se llama multi-exonskeeping, que tendría que abarcar a tantos exones, la tecnología hasta el día de la fecha no podría permitir esto que de alguna manera observamos o predecimos, pero bueno, ojalá en algunos años se pueda lograr. Y algo que pasó hace muy pocos años, que es muy importante recalcar y algo que genera mucha expectativa y esperanza para estas familias, es que se empiezan a desarrollar lo que se llaman terapias personalizadas en donde lo que se intenta es corregir el defecto genético particular de cada chiquito. Entonces es muy, muy importante la detección precoz, el poder determinar qué parte exacta del gen está alterada y cuál es, para poder decidir cuál de las terapias que se están desarrollando podría corregir el defecto de este chiquito. ¡Gracias!